Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que les conté que íbamos a hacer una pava? Bueno, ahora la vamos a hacer y la vamos a dejar marionando para hacer la mañana. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a inyectar, como les mostré en la foto anterior, la voy a inyectar con Lay's Carpes y jugador, va a quedar exquisito. Y además la voy a adobar con una mezcla de mantequilla, ajo, pimienta y sal. Aquí está, yo la tengo lista. Miren, esto, la mantequilla a temperatura ambiente y para que quede un poco más homogéneo, ustedes le echan un chorrito de aceite de oliva. Vamos a inyectarla entonces, aquí tengo la mezcla, jugo de naranja y Lay's Carpes. ¿Por qué Lay's Carpes? Porque es más dulce, más dulce que el vino blanco, ¿ya? Vamos a nuestra jeringa. Listo. ¿Cuál es la manera de inyectar un pavo? Ojalá hacerlo menos de... inyectarlo lo menos posible. Es decir, que bueno, una parte que le hagan la inyección, ojalá inyectar hacia el resto de los lados. inyectamos. Un poco ahí, un poco ahí. Así. Y así repetimos el proceso. Vamos con los ductos. ¿Cuál es la idea de hacerle solamente un orificio? Es que el jugo no se escape por tantas partes. Terminamos de inyectar el pavo y ahora lo que queda es adobarlo entre medio del cuero y la carne. Con nuestra mantequilla con ajo. Yo me puse guantes. Agarramos. Agarramos mantequilla con ajo. Y entre el cuero y la carne. ajo. Mmm. ¡A ver qué! Bien aliñado. Listo. Terminamos de adobar, el inyectar el pavo y ahora se va al refri y a cocinarlo mañana Listo con el marinado, pasaron 12 horas más o menos de que lo dejamos en el refrigerador y ahora ya lo tenemos listo ensertado en el espiedo así que vamos a la parrilla A la parrilla Una vez puesta nuestra pava en el espiedo yo hice esta emulsión que es mantequilla con jugo de naranja entonces lo que vamos a ir haciendo cada 45 minutos media hora, cuando vean medio seco el pavo lo vamos a ir pinceleando Vamos entonces a bañar nuestra pavita con la mantequilla y el jugo de naranja Bueno, la mantequilla va a ayudar a que el pavo quede doradito por fuera y el jugo de naranja para darle un sabor muy rico Listo Lo dejamos ahí otra media hora y fuego Es importante que no esté muy fuerte La idea es que la mano resista entre unos 6 a 8 segundos Pasaron los primeros 45 minutos Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pavo y la pava? Es que la pava es más pequeña Ya la pava pesa entre 3 y 5 kilos Esta es una pava de casi 4 Y la otra diferencia es que también es más jugosa Listo Terminado Y esperamos otro 45 minutos y lo hacemos otra vez Ya Pasaron las 3 horas y nuestro pavo está listo y es minuto de sacarlo Esperamos nuestros pies y lo sacamos y lo sacamos y lo sacamos Vamos a soltarlo Y no Ya Y acá Esperamos Eso es suficiente Y acá y ah 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 ahora y ahora lo llevamos a la mesa